En el telediario ayer se llevó a cabo la gran fiesta lagunera y Argentina Valdepeñas y ahorrando casillas fueron los grandes ganadores del Maratón Internacional Lala ante casi 60 mil aficionados que salieron a las calles. Vamos, vamos con el reporte completo de nuestros compañeros de Canal 6. La atleta lagunera Argentina Valdepeñas se cronó tricampeona del Maratón Internacional Lala tras ganar la 35ª edición de esta fiesta atlética lagunera con un tiempo de 2 horas, 41 minutos y 11 segundos. Además, Valdepeñas Serna rompió el récord a la mejor lagunera para llevarse un premio económico por parte de un patrocinador de la carrera. La atleta habló sobre su gran hazaña. Sí, mentalmente hubo que superar muchos miedos porque no me sentía como con el entrenamiento necesario. Yo solo entrené como seis semanas, pero tenía que confiar en todo lo que hice el año pasado, en toda mi experiencia y gracias a Dios se logró. Por su parte, el nacido en el estado de Jalisco, Orlando Casillas, fue el máximo ganador de la edición 2024 y así llevarse el bincampionato en la rama varonil con un tiempo de 2 horas, 19 minutos y 19 segundos. El Diablo hizo una gran remontada que inició en el kilómetro 39, donde pudo dar alcance al keniano Wilfred Yatongo a las afueras del estadio de la revolución en el kilómetro 40 para así sellar su victoria. Orlando se mostró feliz y explicó cómo fue esa emocionante remontada de película. Yo la verdad en el kilómetro 18 me pegué una pequeña crisis abdominal igual y ya no me desesperé, a pesar de que el keniano ya me llevaba buena ventaja, empecé a agarrar yo solo mi ritmo, empecé de menos a más y ya en el kilómetro 38, 39 ya lo empecé a ver. En el kilómetro 39, 500 más o menos, decido dar un jalón, lo alcanzo ya a partir de donde dimos vuelta, el kilómetro 40 más o menos, lo alcanzo, doy un jalón y ya no me lo respondió y ahí es donde decido irme solo ya. El mejor lagunero en esta edición fue para el de Ciudad Lerdo, Cuauhtémoc Modesto Ibarra, quien terminó la competencia en el séptimo lugar general. Pues me siento muy bien, gracias a Dios se dio los resultados, no fue de la noche a la mañana, fue yo un trabajo de años, que llevamos haciendo un grupo muy bueno de Industria del Puente que nos apoya con el profesor Luis Sergio Rodríguez y todo fue trabajo, mentalidad. También los mejores laguneros fueron para José Contreras y Cristian Zamora, que quedaron en el top ten varonil. En cuanto a la rama femenil, Pamela Salgado de la Garza fue la segunda mejor atleta en esta edición al colocarse en el top ten femenil. Con imágenes de Jesús Cázares, Otoniel Ibarra, Martín Ríos y Sergio Navarro informó para Canal 6 Deportes. Luz que …